Por más que intentes huir y cuando hables de mí dirás que todo acabó jamás me echarás de ti aunque te duela recogos de luz Por más que quieras callar no podrás evitar que tu curador apruebe por mí me tendrás a ti donde estés y con quien estés donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás un día y no podrás aunque estés aunque me demuestres lo contrario y le hables a diario me recuerda lo que es donde estés y alguien que reputa por el pasado dejarás que tú me has dado a lo de mí con quien estés y si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía me cansaré de amanecer pensando en ti y queriendo oír esas palabras y no podrás y no podrás y no podrás aunque estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás y no podrás y no podrás aunque estés aunque me demuestres lo contrario y le hables a diario me recordarás como que estés y alguien que reputa por el pasado y dejarás que tú me has dado a lo de mí con quien estés y si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él y no podrás me cansaré me cansaré me cansaré me cansaré me cansaré me cansaré pensando en ti y queriendo oír y esas palabras a mí me cansaré pensando en ti y queriendo oír entre lágrimas y risas y por olvidarme tendrás y por olvidarme tendrás y no podrás ¿con quién estás? Gracias por ver el video.